Cruel en el cartel Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Te ríes corazón Haga de balearse en un rincón Cada noche me cansa Su piel de fe Ya moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero qué Si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de mi tierra Luché a tu lado para ti Por el envío si te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que es restregarse con arena el paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Fue la culpa del amor Fue la culpa del amor Tan ganas de balearse en un rincón Toda la noche me canse en su piel Su piel de mi piel Ya moja el aire su pincel Y hace con él Y hace con él la primavera Pero qué Si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo que me tiene Luché a tu lado para ti Por Dios y te perdí Luché a tu lado para ti Luché a tu lado para ti